Hola amigos de youtube ¿Cómo están? Hoy les traigo un tutorial Es un tutorial Sobre lo que sería un vectorizado O un calco Sobre un dibujo Que es Es un furry Vendría a ser eso Es una subcultura Después les de dejar páginas adicionales Para que consulten Así que bueno, empecemos con lo que es el vectorizado Vamos a archivo Abrimos nuevo Me anda un poco leggeado por lo que estoy grabando Vamos a ponerle como título de la hoja Fuggy draw Listo, sería una hoja 4 Exacto, en horizontal Le damos ok Tenemos el lienzo en blanco Absolutamente Vamos a archivo Abrir Nos vamos a ir a lo que es La carpeta en donde guardé La imagen escaneada Que es, en este caso es este Si se preguntan por qué en archivo PDF Porque los archivos fotográficos O imágenes El momento de la ampliación Pierden su Su propiedad Ampliamos Vamos a ir muy bien con Shift Y el mouse y arrastramos Vamos a ampliar un poquito más Me parece Perfecta Ahí Bien, me gusta el tamaño Vamos a A proceder a ver las Las capas Vamos A crear una nueva capa Y vamos a bloquearla de abajo Entonces Podemos empezar a lo que es El vectorizado Vamos a Crear un nuevo pincel Porque el pincel este que tengo Es Es muy grande Vamos a ponerlo en color negro Como verán Es un trazo demasiado grueso Y Realicé Distintos dibujos Pero No logré Entonces Para crear un nuevo pincel Para hacer un trazo fino Vamos acá Nuevo pincel Pincel caligráfico Vamos a darle Un ángulo de 98 grados Una redondez No, dejamosle redondez Y el tamaño Vamos a hacerle un tamaño de Vamos a hacerle un tamaño de Dos Píxeles Probemos Como queda el trazo Vamos a quitarle Vamos a probar el trazo Como va No me complace del todo Vamos a quitar el contorno En este momento Vamos a Nos apoyamos ahora acá Quitamos Volvemos a probar No me gusta Vamos acá Nos posicionamos Sobre el pincel Que creamos Vamos a ponerle Furry Para poder reconocer El Perdón El pincel Si lo queremos modificar Lo vamos a dejar En uno Una redondez Para que tenga un trazo Más fino Este me gusta Bastante Entonces Empezamos a Lo que es El vectorizado Muchas veces Uno Tiende a equivocarse Este Bueno Voy cortando el video Y cuando tengan avanzado Nos estamos viendo Chicos ¿Vale? Hasta luego Tiende a equivocarse 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!